Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Angular Soy Alberto Picazo y en esta ocasión vamos a hablar de cómo podemos utilizar las variables de entorno o de environment para configurar diferentes URLs o configuraciones dependiendo del entorno Si vemos en nuestra aplicación, en nuestra app tenemos una carpeta que se llama environments que nos añade por defecto, donde tenemos el environment de prod y el environment de desarrollo Entonces, estos datos nos vienen puestos por defecto y nos dice que el environment de producción es true y aquí nos dice que el environment de producción es false Y para que lo entendáis, cómo podemos usarlo, vamos a crear una variable de entorno para apuntar, dependiendo si estamos en local, a nuestra app y local Imaginemos que en producción, cuando desplegamos la aplicación utilizamos una URL que apunta a un site de Azure, por poner un ejemplo y por supuesto no es un localhost, entonces vamos a poner por ejemplo en environment de local una URL que apunte a nuestro localhost y que cuando lo subamos, pues que apunta a otro lado Entonces, para ello, como vamos a usar, cuando estamos apuntando al local, vamos a usar este environment.ts y cuando subamos a prod vamos a apuntar a ese otro, vamos a añadirlo aquí Y aquí vamos a añadir, vamos a poner una coma y vamos a añadir una propiedad que sea API endpoint Y aquí vamos a poner lo que teníamos, por ejemplo, en nuestros servicios En app service, en user service, nosotros estamos apuntando a este puerto con esta localhost con este puerto, ¿vale? Entonces, vamos a irnos a nuestro entorno y vamos a decirle que el API endpoint es este Sin más, imaginemos que en producción, ¿vale? El API endpoint, pues es, pongamos, yo que sé Mi sitio front.azurewebsites.com Imaginemos que este es la URL donde tenemos el sitio Donde está nuestra API, ¿vale? Pues nada, pues salvamos Para que vea la diferencia Entonces, ¿qué es lo siguiente que hay que hacer? Pues en nuestro servicio, que es donde vamos a usar este environment Tenemos que importar, ¿vale? Esto se podría hacer, lo que yo voy a hacer ahora, se podría hacer en un componente, en un grapper En el cual llamemos a ese grapper Para hacer las llamadas y que nuestros servicios llaman a ese grapper Donde tienen configurada todas las URLs En principio, como quiero que veáis claro el ejemplo, no lo vamos a hacer así Si hacemos eso, será en otro vídeo Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues importar environment Lo tenemos aquí en sniper Y ya nos dice él Donde está, ¿vale? Lo que pasa es que no quiero Importar environment prod Quiero importar environment ¿Vale? Eso por un lado Luego Pues vamos a poner aquí en Dentro de la clase ¿Vale? Pues, por ejemplo, nuestra clase privada Que va a ser API URL Y en el constructor En el constructor vamos a decirle que This.api.url es igual al environment.api.enpoint Con lo que aquí ya hemos inicializado el valor Que nos llega por la configuración del entorno Entonces, ahora que tenemos que hacer Pues eliminar esto de aquí Y decir que API.url es eso más eso ¿Vale? Para construir la URL A través de las variables del entorno Entonces, nada Vamos a copiar Esto Espera, con el Y donde esté esto así Lo cambiamos Así Y también aquí Aquí tenemos tres endpoints Con lo que es rápido ¿Vale? Ya tendríamos cambiado Ya digo que esto lo ideal sería hacer un graper Un servicio Más bien un graper Que coja la configuración Para hacer los POS y los GET Y la URL Y desde todos los servicios Llamemos a esa graper ¿Vale? Y ese graper nos montará la URL ¿Vale? Pasándole Nuestro le pasaremos por parámetro Lo que es el query string O los métodos O como queramos montarlo Y él hará la llamada ¿Vale? Y nos devolverá un Una promesa Y todo el rollo ¿Vale? Es igual Así estaría mejor hecho ¿Vale? Lo digo para que no me crucifiquéis ¿Vale? Por hacerlo así Y ahora solo hay que ver Que funciona ¿Vale? Tenemos la aplicación Corriendo Que sería esta Y también tenemos Nuestra API ¿Vale? Que vamos a Tenemos aquí el punto de interrupción Como ya tenemos el cambio hecho Si hacemos una llamada A nuestra API Debería funcionar Vamos a poner aquí Por ejemplo este Y aquí vamos a poner esto Y esto Y esto Con lo que le damos a submit Y se nos ha parado En En el endpoint Con lo que está funcionando ¿Vale? Cosas Más cosas que tenéis que saber Respecto al entorno Pues como A la hora de desplegar En un entorno Como se le dice Que queremos usar Una configuración O usar otra Y otra cosa Que tenéis que saber también Es que podéis tener Tantas variables de entorno Como queráis Es decir Aquí Os vienen puestas Producción Y Como que dice Desarrollo Pero podríamos tener Environment.qa.ts Podríamos tener Environment.staging.ts Podríamos tener Environment.pre ¿Vale? Por el entorno de pre Podríamos crear Todas las que quisiéramos ¿Vale? No tenemos que tener Estar dos También quiero Quiero dejarlo claro Y Y también Pues como se podría Configurar El Cuando Cuando Vayamos a Subir nuestra Aplicación Vamos a Quitar el Esto ¿Vale? Como podríamos Decirle Oye Subete O ejecútate Con la configuración De Pro Con la Configuración De Desarrollo O lo que sea Entonces Aquí tú puedes hacer Un NG Build Pondríamos Menos menos Configuration Igual Y tú podrías Aquí por ejemplo Pro ¿Vale? Si le das aquí La Bueno Aquí me está fallando Porque no lo he encontrado ¿Por qué? Pro Project My App Bueno ¿Por qué? Ah vale Pues porque son muy listos Porque he puesto Pro Y Sprot ¿Vale? Con D Es Si Seguimos aquí Environment Punto Pro Es eso Lo que Si creamos Otro Que sea Environment Punto Pre Pues Aquí lo que Tendríamos que Hacer En el NG Build Es Poner Pues vaya En la boquita Me ha dado otra vez Dice que no lo encuentra Porque no encuentra La configuración De mi App Vale Y bueno Estoy un poco tonto Es Simplemente NG Build Guión Guión Pro O sea Con el Con Como se llame El entorno En este caso No era Guión Guión Configuración Igual A Igual Pro Sino NG Build Guión Guión Pro Y como podéis Ver Ya se me ha compilado Y lo que Yo desplegara Sería Teniendo en cuenta La configuración De este entorno De Appian Point Vale O sea Apuntando aquí Y no A nuestro Local Host Vale Con lo que Y ya por último Para que sea Un ejemplo Completo Si queréis Lo que Podéis Hacer Es Copiar O sea Crear Un nuevo Entorno Por ejemplo Vamos a Copiar El de Pro Hacemos un Control C Y aquí Un Control V Con lo que Tendremos Pro 1 Entonces Le damos Al rename Vale Para aprovechar Y esto Sería Por ejemplo Lo que he dicho Antes Tendríamos El nuevo Sitio De Pre Que va A La url De la Api Va a ser Mi sitio From Pre Punto Azure Website Punto Com Guardamos Y lo único Que nos quedaría Es Irnos A Angular Json A la parte De configuraciones La buscamos El inicio Vale Aquí En Configurations Vemos Que Tenemos Aquí La Configuración De Producción Lo que Hacemos Es Copiarnos Esto Entero Le ponemos Aquí Una Coma Y Ponemos Otra Y esto Va a ser De Pre Pro Ductio Vale Nuestro Alias Se va a Llamar Pre Producción Y le Decimos Que el Fire Replacement O sea Lo que Va a Cambiar Es De Nuestro Environment TS A Nuestro Environment Punto Pre Punto TS Vale Y aquí Pues Como Queremos Configurarlo Si queremos Con Optimización El Source Map Strap Vale Pues La Configuración De Nuestro Entorno De Pre Vale Con Lo que Vale Aquí Y en Las Configuraciones De Aquí Igual Ponemos Pre Pro Pre Pro Production Vale Y el BrowseTarget Va a ser MyApp Build Pre Production Dentro Y Ya estaría Quiero decir No hay que hacer No hay que hacer nada más Vale No No Habríamos configurado Vamos a hacer un NG NG Build Que NG Build Pre Para Vale A ver Que pasa ahí Vale Aquí Había confundido Los conceptos Antes Aquí Para Hacer El NG Build Vale De La De La Configuración Que hemos puesto Si que Hay que hacer Guión Configuration Igual Pre Production Vale Que es El Alias Que hemos configurado Nosotros Aquí Vamos a verlo Aquí tenemos Configuración Producción Y Pre Producción Pues El Alias Que hemos puesto Aquí De Pre Producción Es la Que tenemos Que lanzar Haciendo Un NG Build Guión Guión Configuration Igual Pre Producción Vale Vale Lo ha puesto Bien Entiendo Que Aquí Si hacemos Un Configuration Y Hacemos Un Production Que Es El Alias Que Tenemos En Nuestra Configuración Debería Funcionar De La Mima Forma Para Salir De Dudas Vale Mira Si El Guión Guión Configuration Tiene Que Apuntar A Como Lo Tengamos Nosotros Configurado Con El Alias Este Vale Y Nada Más Ya Hemos Creado Nuevos Entornos Los Hemos Usado En Un Servicio Y Todo Esto Es Extra Probable A Todo Lo Que Queréis Configurar Configuraciones Timeouts Lo Que Sea Vale Podéis Tener Configuradas Tantos Entornos Como Queráis Y A La Hora De Desplegar Se No Hará Falta Tocar Nada A Manos Sino Que Se Subirán Dependiendo Del Entorno Donde Vais A Desplegar Pues Nada Más Espero Que Os Haya Resultado Útil Si Tenéis Dudas Ya Sabéis Como Contactar Conmigo Por Twitter Junkeru Por Correo O Por La Caja De Comentarios Y Nada Más Nos Vemos En El Siguiente Vídeo Hasta Luego